¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en Rainbow Sixage Está por aquí Pablo de fondo También está Ari de fondo Hola Uy, hola El tío, hay que una voz tiene el tío, me cago en 10 Gente, vamos a ver el Battle Pass Porque bueno, esto lo estamos grabando justamente en directo Vale, y vamos a ver el Battle Pass como tal Me he comprado la versión Premium del Gear Pass Por eso tengo ya 21 niveles, vale No es que haya estado jugando como tal, sino que me dan 20 niveles Vamos a verlo desde el principio, no voy a spolearme de nada Bueno, si esto le da ganas de ir para atrás Vale, nivel 1, te dan el bundle este, bastante guay Ahí de la amiguita Uh, mira, ya en el segundo nivel Pablo te dan el de Leon, tío Y además en el gratuito, eh Ah, pues ese está muy guapo Vale, en el segundo nivel te dan este de la amiga Ivana Bueno, la verdad es que un poco de Chris D Que sea tan, no sé, tan tal y le pongan un casco por toda la cara 120, perdón, el pago, o sea, el pago En lo que cuesta creo que son 1200 créditos, vale Mira ya ve que guapa tú Típico Sí, típico amuleto que vas a decir que es guapo Y no vas a volver a verlo en tu vida La cual, eh, o sea, no vas a volver a verlo Uh, qué guapa Mira esta guapa tú La voz es increíble, tío No, está muy chula, agrandece de la compañía Vale, aquí te dan un paquete alfa Por cierto, Pablo, ¿cómo te dan los paquetes bravos, tío? Los paquetes bravos están en este Battle Pass Ah, te los dan aquí Vale, 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 mira esto que guapa la carta, tío Eh, dónde va, dónde va, madre mía, se ha ido Vale, un amuleto Eh, pues te digo, los amuletos, aunque sean amuletos como tal y tenga un porrón y medio Están muy guapos, eh, están muy chulos Eh, mira, creo que ese es un Bravo Pack Vale, esto es el accesorio Aparece accesorio Mira la carta, está muy guapa, eh, la de Leo Mira el Bravo Pack Por cierto, en los paquetes Bravo Pack Sé que te pueden tocar muchos Black Eyes para armas nuevas, ¿vale? Es decir, te puede tocar para la de Lesion, la de Vanna Te puede tocar para armas que hasta el momento no tenían Black Eyes, ¿vale? Así que bastante guay Estos son los... Exactamente, quiero también comentar sobre el tema de los Bravo Packs Que no es la misma colección que los Alpha Pack que tenemos a día de hoy Es diferente colección, ¿vale? Así que no se repite, por así decirlo No, por mí guay, eh Mira, aquí tenemos otro Bravo Pack No se van a poder conseguir más de momento Solamente aquí Diría que solamente con Battle Pass Uh, están muy guapos los amuletos, eh, tío Es que me mola mucho la cultura así asiática, japonesa, no sé, tío Mira, de momento ya van tres Me molaría, gente, porque esto va a ir para el vídeo, obviamente Que me dijeran en los comentarios cuántos Bravo Pack hay, ¿vale? Es decir, cuántos Alpha Pack te dan, cuántos Bravo Pack te dan Y todas esas vainas Como siempre, cuántos legendarios te dan y todo eso De momento ya van cuatro Uy, esta está guapa, tío Es así, no sé, tiene un toco así chulillo Vale, eh Esto está bastante bien Uf, ¿sabes qué pasa? Que con el rollazo así que tiene Ivana de... Con esa aquí de normal Esto no le pega nada, tío Ya ¿Esto qué es? Cartucho... Ah, de esto, esto me dijeron Porque este es el cartucho QCR Es con el que mataron al jefe de Azami ¿Vale? Si supone o dicen Que quien mandó matar a esta persona Supone, ¿vale? Por filtraciones y no sé qué O historias que me han contado Que serían los de Nighthaven Los que hicieron esto Y por eso Azami va a ser del equipo de Ash Contra Nighthaven Va a haber ahí un poco de guerrilla Pero bueno, son filtraciones o cosas que me he inventado Oh, qué guapo Qué guapo el 23, Pablo La careta, tío, de ella A ver si cara Está muy guapo esta mascarilla Está guapo y me mola mucho Creo que esta va a ser la portada de la mini Multiplicador Paquete alfa Que te queda a ti Fuera Postura en guardia 26 Tono cambiante Hola, qué chulo el amuleto este El 27, tío El de la mariposa Sí, está guapo No, mira tú, tú, psicodélico Uy, encima animado, ¿no? Claro, claro Sí, por eso digo, sí, sí Madre mía, te fumas un cacharro Uy, madre mía No sé, no sé Vale, bro, pack ¿Este qué es, tío? Vertido químico Vale, que quieren meter una esquina casi Y no saben cómo, ¿no? Vaya tela Qué feo, tío Qué guapa la 35, tío Muy sencillita, pero mola mucho Espérate, voy, voy, voy Este está guay Te toca mucho, frago pack, ¿eh? Está guapo, tío Sí, sí, claro Es que solamente se pueden conseguir con esto Qué chula la de 31 del flore, tío Aquí han hecho Vale, me voy a estropizar Han hecho el castle, tío, brocito Vale, a ver Voy por el 33 Está chula, tío A ver 35 Sencilla, a ver Tampoco nada del otro mundo, ¿no? A ver Fíjate, no me gusta del todo Porque no es negro Es azul medianoche Es como un azul muy oscuro, ¿sabes? Sí, sí A mí es que el azul ese no me gusta mucho Más crack que Tsuné Pero pack Está guapa, tío Tío, llevamos 36 Vamos a darle caña, ¿eh? Porque Va para que ganas aquí dos horas, tú Vamos a verla así un poquito rápidamente A ver Claro, yo me quedo aquí flipando y tal Pero, coño Tiene que ser un vídeo rapidito No sé qué Estoy aquí flipando con todo La 46 de top, la verdad A ver Voy a ir por el 46 Uf, es que no sé Me recuerda Es que en vez A ver, le quitas el tema de los dragones Y parece una flamenca, tío A ver Es cisne, qué guapo Una skin para castle Está bien Uf Mira qué chulo ¿Esto qué es? Hace el 53 Flor del alma Está muy guapa Es un skin para accesorios Mola mucho Dorada y azul Sí La verdad que sí Mira, otro bravo pack Otro por aquí Vete, gracias a todo el mundo por las suscripciones ¿Vale? Ahora mismo las agradezco en cuanto terminemos Mira qué guapa está Uy, está muy guapa la 55, ¿eh? Uf, para mi Lucy Está muy guapa ¿Te han llegado los bravo packs para abrir? Las 62 también mola ¿Te han llegado los bravo packs? Pues no lo sé Ahora veremos Si nos han dado Oh, mira, qué guay Vale, vamos ya por el nivel 60 Vale, el 61 Este nomás así amarillote Me gusta Está chulo Me mola mucho Es que no sé Igual porque son muy fanboy de los japonés y tal Pero me mola mucho Tío, hay un montón de bravo packs, ¿eh? ¿Me puedes decir, Pablo, cuántos hay? Si ya has visto la colección de la Pues no sé cuántos hay ¿Cuántos alfa pack? ¿Cuántos bravo packs dan? En este battle pass? Pues no, no tengo ni idea Me lo abro Mira, otra mariposa de esas ahí Está guapa Son un montón Ponerlos a contar Pero seguro que mis suscriptores queridos lo hacen No, hombre Es que hay que saberlo Porque ten en cuenta que esto Mira qué guapa la skin de la 74, tío Está guapa Hay que tener en cuenta que, a ver Es una colección De creo que son 150 skins, ¿eh? Sí, hay muchísimas Hay muchísimas También, tío Yo creo que en un futuro pondrán De que se puedan conseguir de otra forma La verdad O incluso solo los battle pass, tío Yo creo que sería una muy buena opción, ¿eh? Claro, sí, también Porque ahí es que se exclusiva Como el tema de los hielos negros y tal Los hielos Los hielos negros Con Y Los hielos Pero sí, sería muy buena esto Qué guapa la máscara El 88, tío Qué cojones Qué pasaba Qué guapo Sí que ha cogido carrerilla, coño Ya, no Es que me dio ahí Pi, 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 pi Espérate que nos llevamos 10 minutos Madre mía Hagamos despacito 91, claro He hecho literalmente 30 niveles en 6 minutos Y ahora llevo 2 minutos Y he hecho 50, ¿sabes? No sé por qué No me gustan casi nunca Los hielos negros, tío Sí, estás muy Ya, ya, ya No sé Es como para que la gente También tiene en cuenta Que la gente Uy, espérate Uy, que he visto La gente de normal Ve una skin Dice que es fea Y luego ya Hasta que ve la última Dice, vaya puta mierda, ¿sabes? Como la del 98 también Mira, mira la del 98, tío Y la de los accesorios Es feísimo Ah, que Hostia, después de escribir Pablo Que pensaba que era la skin del arma Y esa digo Hostia, digo ¿Sabes? Una que tengo yo, me parece El cañón, claro No, no Es muy parecida Es la esta de Cuando salió el juego Bueno, los primeros años y tal Pero lo único guapo Es el cañón, bro La mira es feísimo, tío Es que tengo yo Una skin de La de póker Puesta en la F2 de Twitch Y he dicho Digo, hostia, es que guapa la skin esa, tío Digo, hostia, como está la de 98 Y lo me ha hecho tú Digo, ¿cómo? Ah, coño, digo Si los accesorios, tío Es horroroso Si es súper oscuro Escúchame La del nivel 100 ¿La has visto? La skin La estoy vislumbrando Pero Pero La skin Bueno, pasa verdad La de smoke No, 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 no Bueno, esa es la sledge Que te he comentado antes Ah, pero es smoke Es smoke Ah, vale, vale Sí, te han pensado que es sledge Sí, sí, sí Pues yo te hablo De la skin nivel 100 De la arma para Twitch Es una locura Como ha cambiado, tío Está fea que te cagas, eh No te gusta No te gusta nada Yo creo que en partida se va a ver muy guapa, tío En partida se va a ver muy guapa No sé ¿Os gusta esta skin? Me parece horrible O sea, horrorosa, eh Horrorosa ¿Y a ver la de smoke? Nah, la cabeza de smoke me parece brutal Me parece muy guapa, eh Por lo dicho, me mola mucho a mí esta A mí No sé, tío Me pensaba que estaba mejor hecha, tío De hecho, es este Y es este Guapo Va a estar guapo, eh Mira, gente Y lo de siempre A mí me ha gustado, la verdad Y de hecho, mira Lo han hecho guay Porque han puesto 82 días de De Battle Pass Es decir, prácticamente toda temporada O sea, vamos a tenerla de inicio E igual la quitan Igual la quitan una semana antes, eh De que empiece la siguiente temporada Pero está guapo Fíjate, mira Cada 5 niveles ¿Qué te dan? Alfa pack Vale, te dan un alfa como tal Bueno, pues como tal Me ha gustado, eh Me ha gustado De hecho, voy a ver si me han dado Los Brawpacks Sí, mira Tengo 5 Aquí A ver, paquetes Mira, podemos ver aquí La colección Ah, son Ah, te puede tocar el plasma rosa Joder, ya era hora, ¿no? Que me pudiera tocar Que llevo 7 años Yo creo No, son más Yo creo, ¿no? Y no te pueden tocar repetidos Por lo que tengo entendido Ah, no, mira Son más Mira, son Una de prensa de armas universal Son 24 uniformes Esto lo veremos para vídeo también, ¿vale? 27 accesores de cabezas 78 de armas Mira, Pablo Los Black Eyes para los escudos, tío Sí, sí Qué guapo Ah, mira Madre mía los Black Eyes Qué pasada, tío Sí, sí Por eso digo Que tiene que ser Mínimamente exclusivo esto Uhhh Uhhh Papá Y por esto no Claro, claro Que solo esté en los Battle Pass Estos Brawpacks Claro, sí Yo también Y aquí Plasma rosa Uhhh Plasma rosa para los accesores Y amuletos Cómo no Vamos a comer Estas mierdas, tío Jajaja Guau Te digo Brutal Lo de los Black Eyes Por fin han dado Un poco de salida Estas cosas Es decir Vamos a meter una colección Exclusivamente para Pumbas Para meter Black Eyes Y que sea Lo está la otra gente Que piensa Y que opina De que Que hayan puesto El Black Eyes Para otras armas Que no sean De los primeros años Pues lógicamente Es un poco feo ¿No? Pero bueno Haber está guapo Verla En la de Yakal No sé ¿Sabes? Sí La de Zinca Sí Mira el francoteador de Cali ¿Sabes? Me parece brutal Sí Y lo de los escudos Tío El de Montaña Y el de Bleach Me parece brutal Nada, huevísimo Gente Despedimos por aquí el videito Ya sabéis Retito de 3000 likes Para más vídeos como estos Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejores Estaremos seguramente en directo ¿Vale? Puede que sí Puede que no Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.